Luz, cámara y acción. Prepárate para alcanzar el éxito con liderazgo, curso, taller de oratoria, el arte de hablar en público. La oratoria es una necesidad para todos. Imagínate que con tu palabra y tu voz puedes conquistar el mundo. La oratoria te ayuda a cumplir tus metas y sueños. Descubre tu talento y el liderazgo. Olvídate de tus miedos. Estudia oratoria. Haz que tus presentaciones y exposiciones sean persuasivas. La oratoria te abre las puertas al éxito. Las clases son completamente prácticas y divertidas. Talleres de motivación, dinámicas en auditorios y al aire libre. Garantizamos tu preparación con experiencias vivenciales. Dirigido por Yeina Condori, comunicadora social y periodista colegiada. Con la garantía de Promotalentos. Te esperamos en el set Prokotosh, girón 2 de mayo, 425 Huánuco. Inicio de clases, 8 de enero. Vacantes limitadas.